Aquí traigo una joya. Aquí traigo una joya para lucir y mostrar que baila, ríe y se mueve como una mujer sin par. Ahora, tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna, ella es la dueña del valle, también de mi corazón, por eso baila con fuerza para agrandar mi pasión. Y cuando estoy distraído y la quiero abandonar, ella retoma la danza con tanta fuerza y bondad que yo no puedo siquiera comenzar a caminar. Cuando abandono mis ganas de quererme liberar, ella se pone contenta y me abraza en su bailar. Y la ternura le llena la cara y también las piernas. Y yo caigo derrotado frente a esa mujer sin par. Fue entonces cuando te besé. Fue entonces cuando te besé la frente con ternura, los labios, las estrellas, las espigas de trigo, como se movían lentamente esas espigas doradas al compás del movimiento de tu cuerpo. Te pedí que me besaran los ojos y moviste tus caderas caprichosamente. Todo tiembla en nosotros, como si nuestro cuerpo fuese la ausencia del temblor. Amada, amada, ¿dónde estás? Te está yendo a hurtadillas. Te está yendo a ti, como la pequeña llama interior, que a veces se apaga sin viento, ni siquiera una pequeña brisa. Llama de amor, me dijo, se apaga con amor. Es un movimiento oculto lo que se hace presencia iluminada Un verdadero amor no se recuerda nunca Noche de locura donde el recuerdo de tu piel son todos los recuerdos Extendías sobre mi vida tu piel Tu piel amante de los misterios Amante loca Empecinada Ciega Cuando había baile Cuando el poema era la música Era tu piel La que bailaba En cada giro Sobre ti misma En cada salto Sobre la humanidad Danzabas Y a la vez Con elegancia Desaparece ya Aplausos Aplausos Cuando ella baila con alegría Y yo me retraso escribiendo algún verso Me doy cuenta que mi camisa negra Es el complemento perfecto De sus pechos Perdiendo la razón Y nos quedamos así Y nos quedamos así Una eternidad Con tu cuerpo bailando Ella me dice Estoy aquí Prendedme Y con sus manos Moviéndose delicadamente Moviéndose delicadamente Al compadre La historia del amor De pie sobre mi vida Comienza a bailar Un tango Una alegría Un fandango El violín El violín Y me mira Y baila para mí Y me vence Sin haberme Tocado Con sus manos Sus cabellos al viento La congoja De su cuerpo Gozando cuando danza Eso es Lo que de ella Me enamora Aplausos 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 El mundo Nos ve volando Pero es una ilusión Somos Dos títeres En la mano De un viento cruel Desconocidos Desconocido Viento Que nos lleva Más allá De nosotros Que bravura Que sencillez Que alegría Amor 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 mío Vuelve tu cara Hacia la noche Que allí Nadie podrá Descruir Nuestro amor Aplausos Amante Amante de mí Amante Amante Del abismo Desgarrador Silencio Del poema O bruma Desatada O soledad Y cuento Donde la bella Se desvanece Antes de la alegría TARDES ESPLÉNIDAS TARDES ESPLÉNIDAS Donde el sol lo quemaría todo Y nadie escaparía al solemne momento del amor Escarchas enrojecidas por el deseo saltaban en pedazos Algarabía de una carne de fuego Estrellas desoladas dejándose tocar Por un niño imprudente o los enamorados ciegos Cuando bailaba no vi Plegarse el universo sobre mí Fue algo que pasó en tu boca En tu cuerpo En tu alma Movimientos como delirios en carreras Miles de gacelas Millones de voces Pidiendo libertad para bailar Algo de locura Para los pobres Sentimientos cotidianos ¡Aplausos! 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 Debo reconocer Debo reconocer Debo reconocer Un deleite Cuando la veo La escucho O la imagino bailando Como me siento incluido Como me siento incluido En sus movimientos Nunca le pregunto ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién baila con nosotros? No detengas tu danza En el borde de las horas Cae en mis brazos Cae en la presencia del amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Grabo en tu piel marina Ajena luz para tus ojos Cada poema Como una huella Desesperada E inmutable En tu cuerpo Danzando Música Ahora andarán diciendo que estamos enamorados Y nadie se dará cuenta que tú bailas y yo canto Pero no importa mi niña No tenga miedo a los pantalmas Que el tiempo pasa volando para los viejos que cantan Y aunque la chusma proteste Hoy vamos a confesar Que nuestro amor es más puro que la sombra del trigal Y si es verdad que mi canto se sostiene en tu belleza Eso no es ningún pecado ni siquiera para Dios Y si no, vengan a ver cómo baila mi muchacha Que se sostiene en el aire solamente con mi canto Y ahora andarán diciendo que estamos enamorados Y nadie se dará cuenta que tú bailas y yo canto Aplausos 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 Gracias.